En este vídeo, te llevaremos a descubrir paisajes maravillosos y espectaculares que existen en algún rincón del planeta. Gracias a las impresionantes grabaciones de drones desde lo alto, podrás conocer lugares que, de otra manera, tal vez nunca verías, a menos que los visitaras en persona. Sabemos que muchas veces es imposible pisar todos los rincones hermosos del mundo, por eso, te traemos estas fantásticas e increíbles imágenes de lugares impresionantes, hermosos e insólitos. Prepárate para disfrutar de vistas asombrosas acompañadas de música épica e impactante. Acompáñanos en este viaje visual y déjate maravillar por la belleza de nuestro planeta. Pero también te pido que te suscribas a este canal si te gusta viajar y conocer lugares extraordinarios del mundo, que compartas y que le des me gusta. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.